Por otro lado, por decisión del Gobierno Nacional, se van a modificar, se va a enviar el proyecto de ley para modificar los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional, con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas. Además de esto, el Ministerio de Capital Humano, que se los vamos a comunicar, por supuesto, cuando esté implementado, se va a encargar de poner a disposición un canal para que los padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respete la libertad de expresión. O sea, en definitiva, van a poder denunciar cuando no sientan que se esté respetando su derecho a educarse. Por supuesto que nos entristece ver contenidos en las aulas.